En otro fallo dudoso de los jueces en Las Vegas, el peleador estadounidense Richardson Hitchens resultó ganador por decisión unánime sobre el argentino Gustavo Lemos en una pelea entre peleadores invictos y que era eliminatoria por el título de peso super ligero de la Federación Internacional de Boxeo. Durante los dos primeros rounds de la pelea, Richardson no encontró cómo defenderse con eficacia ante las arremetidas con las que Gustavo se le vino encima. Sin embargo, para el cuarto capítulo, Lemos bajó la intensidad y Hitchens empezó a soltar más golpes, entre ellos varios derechazos que impactaron fuertes en el cuerpo del argentino. Para el quinto, Lemos seguía lanzando golpes, pero muchos de ellos no aterrizaban en el destino deseado, mientras Richardson seguía trabajando alrededor de su jab penetrante. No obstante, para el sexto y séptimo round, Lemos se mostró recuperado y volvió a ese tono agresivo que mostró en el inicio del duelo, tanto que hizo flaquear nuevamente a Richardson. En el octavo, el peleador argentino siguió con ese ímpetu que lo tenía soñando con la victoria y logró herir con sus golpes a Hitchens en varias ocasiones, a tal nivel que el boxeador norteamericano tuvo que amarrar constantemente. Lemos intentó mantener ese violento ritmo ofensivo hasta el décimo asalto y logró conectar buenos golpes, aunque Hitchens le respondió con certeras combinaciones. En el undécimo, Lemos inició conectando un par de izquierdas arriba y otra a la parte baja del cuerpo de Richardson, mientras que en el round 12 estuvo siempre al acecho de un Hitchens, cuyas tácticas de supervivencia fueron cuestionadas. Al finalizar el aguerrido combate, las tarjetas de los jueces causaron indignación en gran parte del público, que consideró ganador a Gustavo Lemos. Y es que los jueces vieron ganador a Richardson por decisión unánime. Max De Luca y Steve Weisfeld marcaron idénticas tarjetas de 115-113, mientras que Tim Shetham vio la pelea 117-111, una puntuación imposible. Así que en medio de polémicas, Richardson Hitchens mejoró su récord a 18 victorias sin derrotas y 7 knockouts, a la vez que se ubicó a las puertas de disputar un título del mundo, mientras que Gustavo Lemos desmejoró su balance a 29 victorias con una derrota y 19 triunfos por la vía rápida. Eso sí, su actuación llamó mucho la atención y podría abrirle las puertas de mejores combates en el futuro.